El próximo 9 de noviembre se viene la segunda vuelta en la UNLAR y más allá de todo lo que estaba ocurriendo a nivel de las campañas, también ha sido un proceso que ha tenido muchos costados de debates institucionales, legales, lo que ha ocurrido con la Junta Electoral. La idea era conformar una mesa de diálogo y poder charlar con los apoderados de Consenso UNLAR y también de FacuMás. La gente de Consenso UNLAR no ha podido estar presente, con lo cual en esta mesa hemos quedado solamente con la gente de FacuMás. Le agradecemos mucho a la doctora Constanza Orquera Pizeta. Doctora, muchas gracias por atendernos aquí en Contacto Estrecho. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar al otro lado. Bueno, arrancar un poco tratando de entender cómo se llegó a esta situación. Bien, principalmente hablamos sobre el tema de la recusación o sobre el tema de la famosa mesa 43. Sí, pensábamos en las dos cosas, pero arranco por lo de la recusación, si le parece, porque lo de la Junta Electoral me parece que ha tenido mucha más repercusión si se quiere hasta mediática en algún punto. Sí, totalmente. Que eso, bueno, ha sido un poco lamentable, la situación de la repercusión mediática que ha tenido es de gravedad, porque es un audio obviamente que ha sido dirigido hacia una persona en un ámbito privado, pero que a la viralización de este audio hemos llegado a conocer de una conversación en la cual no sabemos a quién estaba dirigida, pero que la presidenta de la Junta Electoral, en un contexto en el que tampoco está determinado cuál ha sido el tiempo, si ha sido antes de la confirmación de la Junta o luego, tiene cierta afinidad con el que hoy es candidato por el rectorado de la universidad, que es el doctor Quiroga, en donde, bueno, en este audio se menciona al doctor Quiroga, se menciona a la agrupación Consenso, es decir, que la agrupación ya estaba formada como para poder mencionarla. También se menciona al apoderado Verdi, que es el apoderado de la lista Consenso, y se habla muy livianamente, ¿no?, en lo que se puede escuchar de este audio, de cargos, de posiciones, que si vamos a votar vamos a negociar tal o cual posición o cargo, por lo que, bueno, ¿qué se puede extraer de este audio? Que cierta afinidad con el candidato a rector por la lista de consenso existe. Luego nosotros, una vez que este audio ha tomado conocimiento, yo justo hacía el cambio con uno de los apoderados en el momento de la sesión, le planteo que es una causal de repusación, una nueva causal de repusación, y ella voluntariamente quiso explicarnos a nosotros, que estábamos en la sesión para realizar el escrutinio definitivo, y ella dice que realmente el audio existe, es decir, lo reconoce, reconoce que es ella la que está hablando, pero lo que alega es que es extemporáneo, es decir, que no pertenece a este tiempo. Que eso no lo podemos nosotros conocer ni tampoco aseverar, por lo que el proceso natural, cuando nosotros vemos que existe una parcialidad o un motivo por el cual poder apartar a una persona, porque nosotros entendemos que gracias a esto, ella no es objetiva, y solamente me voy a referir a eso, no a cuestiones personales, entonces el proceso natural es el de la repusación. Es decir, poner a consideración de la Junta este motivo que ha venido, que es fundado, y solicitar el apartamiento. La Junta lo ha tratado y ha decidido que no se iba a recusar a la Presidenta, por lo que nosotros fuimos en apelación al Consejo Superior, en donde finalmente se decide apartarlo. En lo cual yo entiendo que es lo más sensato, porque si hablamos, por ejemplo, de un proceso judicial en donde se recusa a un juez por alguna causa que es enemigo, que es amigo, que es el esposo, que es el hermano, el motivo es valedero, más allá que el juez conserve su objetividad o no, debe apartárselo y luego continuar el proceso. No es que una vez que yo presento la recusación, se puede continuar el proceso y después decidir la recusación. Se debe decidir en ese momento, porque si no, todo lo que vendría después sería nulo, porque ciertamente, si después luego se comprueba que existía una parcialidad o una afinidad, todo lo actuado estaría siempre direccionado hacia un lado, es decir, la balanza se inclinaría hacia un lado, que es lo que nosotros también hemos tenido en cuenta a la hora de ver si recusábamos o no. Todas las decisiones que se venían tomando siempre eran empate, 2-2, 2-2, y quien desempataba era la presidenta de la Junta, tal cual como está estipulado, y esas decisiones no eran favorables a lo que nosotros veníamos solicitando, y no es una cuestión de intereses, sino es una cuestión de salvaguardar los derechos de los electores. No eran a favor de los derechos de los electores como nosotros lo entendemos, eso siempre lo voy a dejar en claro desde mi punto de vista, ¿no? Por lo que entendíamos que teníamos el motivo, teníamos el razonamiento, por esa razón presentamos lo que fue la recusación a la presidenta de la Junta. Que luego, una vez que la misma ha sido apartado, seguimos con el escrutinio a cargo de la suplente, y finalmente ayer, a las 9 de la noche, hemos terminado de escrutar todas las mesas. En realidad, de hacer el recuento definitivo y de ver aquellos votos que habían sido recurridos. Perfecto. Doctora, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Otro tema del que se habló mucho era de los veedores nacionales, y queríamos consultarles si consideran necesario que estén presentes en esta segunda vuelta. Bien. Con respecto a los veedores nacionales, jurídicamente yo me he puesto a buscar qué naturaleza tendría un veedor que lo trae la justicia federal, en lo cual entiendo lo siguiente, nosotros tenemos a una Junta en la cual hemos decidido que estas personas estén, luego se ha producido obviamente la recusación por una causal fundada, y es la Junta la que tiene que desarrollar el sano desenvolvimiento del proceso electoral. no entiendo yo a la naturaleza por la que se podría llegar a elegir o seleccionar a estos veedores para que supervisen el proceso, cuando en realidad es la Junta la que tiene que realizarlo. Es como otorgar una cuota de ese poder a otras personas que naturalmente no son las que controlan el proceso. Pero, igualmente no nos vamos a oponer porque el proceso se tiene que dar de forma natural, se tiene que desenvolver de forma natural. Por lo que, bueno, entiendo que es de una naturaleza extraña, pero en el caso de realmente plantearlo y que la mayoría esté de acuerdo, yo no tendría ningún problema, pero yo entiendo que en realidad no debería ser necesario, porque para eso ya hemos elegido a las personas correspondientes para desenvolver naturalmente este proceso. Doctora, en lo que tiene que ver con esto de la conformación de la Junta, de la que usted recién charlaba y nos hacía todo el repaso, ¿considera en esta instancia que ya es confiable en la mirada que ustedes tienen la Junta? ¿Esta Junta los deja conformes de cara al 9 de noviembre? Con lo que yo he podido observar en estos últimos dos días, lo que se ha llevado a cabo con la Junta ha sido un poco más tranquilo. Es decir, empezamos a andar unos caminos de paz, en donde ha primado el consenso. Eso, valga la redundancia, en los últimos dos días en donde se ha desarrollado el escrutinio. Es decir, no se ha tenido que someter a decisiones a la Junta, sino que hemos podido los apoderados ponernos de acuerdo. Por lo que entiendo que de seguir así, respetando la objetividad, respetando la legalidad y la legitimidad de aquellos electores que han voluntariamente emitido su voto libre y correctamente, entiendo que estaríamos bien. Pero bueno, como le digo, no estamos en oposición a que ninguna otra persona pueda venir a cumplir el rol de veedor, que solamente sería eso, supervisar. Al fin y al cabo, la decisión la tendría la Junta, por lo que en realidad nuestro objetivo sería apuntar a que la Junta desenvuelva bien su papel de forma objetiva, que es lo que anteriormente habíamos marcado como una alerta que eso no estaba sucediendo. Otro tema, bueno, lo mencionaba en el principio de la entrevista, esta Mesa 43, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Y también preguntar cómo va a impactar esta segunda vuelta en esta mesa específica en sociales para dejarlo en claro a la comunidad universitaria. Bien, justamente el tema de la Mesa 43 es un tema que me toca de cerca porque la Mesa 43 pertenece al Estamento Estudiantil y es justamente para la defensa de esta mesa en la que a mí me llaman unas personas a las que yo le debo todo, mi lealtad, mi admiración, ellos saben a quién me refiero, y me preguntaron si podía participar realizando la defensa de estos votos porque tenían conocimiento que había unos votos del Estamento Estudiantil, de los estudiantes, que habían tomado la boleta de graduados y la habían emitido en el sobre de, en la una, perdón, de estudiantes. Entonces allí era donde teníamos que ejercer la defensa de realmente la voluntad del elector, es decir, de representar, cuidar y hacer valer la voluntad del elector, que era justamente había votado en la lista fácil. ¿Qué pasa con esta mesa? Nosotros cuando empezamos finalmente el escrutinio, empezamos por esta mesa porque era la más cuestionada. Cuando abrimos la mesa, encontramos en un sobre, marrón, los votos que habían sido recurridos en un acta, en un certificado, perdón, de escrutinio, de recurridos que decía votos del Estamento graduado y que por esa razón se estaba pidiendo la nulidad por un lado y la validez por el otro, dependiendo los fiscales de esa mesa. Cuando ponen los votos sobre la mesa, eran nueve votos. Nueve votos que daban ganadora a la candidata a decana, Gabriela Brizuela, en donde también tenían votos obviamente esparataña, es decir, eran siete votos completos de la lista FACU, un voto a candidata a decana, Gabriela Brizuela, y un voto con un consejo directivo también a Gabriela Brizuela. El resultado, nosotros cuando vemos esto sobre la mesa, era evidente, la voluntad del elector era evidente, había votado a la lista FACU y a la candidata a decana, Gabriela Brizuela. ¿Cuál había sido el problema? Que estos votos arriba decían Estamento graduado, y por esa razón se pedía que se invaliden a aquellos, es decir, no los habían contabilizado. Por lo que bueno, allí comienza toda una discusión de un montón de casos de doctrina y fallos que los tengo acá al lado, por si llegan a necesitar que los mencione, en donde siempre se tiene que estar, que es lo que nosotros peleábamos allí, discutíamos allí, se tiene que estar siempre a la voluntad real del elector. No es que ahí el elector había hecho una ensalada, había puesto el candidato rector de un lado y había cortado el consejo superior de otro y la decana de otro, sino que había tomado una boleta que estaba dentro del cuarto oscuro, que estaba oficializada, y el elector cuando entra en el cuarto oscuro no es que se pone a revisar si se respeta el escudo, se respeta la lista, se respeta el color, sino que directamente confía en la boleta que está justamente, confía en el proceso electoral. Allí nosotros, ¿qué es lo que hemos observado? La lista estaba completa, el color era el mismo, la foto a candidata rector y la foto a candidata decana eran de las personas que el elector justamente había seleccionado. Es decir, se podía entender inequívocamente que la voluntad del elector había sido votar a la lista FACU, y aquellos nueve votos que no se contabilizaron porque luego la mesa se declaró nula, daban como ganadora a la candidata Gabriela Berizuelas, decana para Sociales. Así que bueno, no podíamos ponernos de acuerdo, porque obviamente los intereses siempre van a estar de un lado y del otro, de la lista de consenso no querían que esos votos sean validados, que yo entiendo claramente su interés, porque daban ganadora a Gabriela Berizuelas. Entonces llegamos a un acuerdo de pedir la anulación de la mesa y volver a llamar elecciones en la misma. Es decir, que ahora el 9 de noviembre vamos a tener en la 1.43 la categoría de candidata rectora y rectora en el caso de consenso y también a la decana Brizuela o ASCUR. Doctora, la última consulta, agradeciéndole mucho el tiempo. Pensando en este 9 de noviembre que se viene, en general, para no volver a vivir el mismo proceso, para no volver a vivir tanta tensión, ¿qué se imagina que tiene que cambiar? ¿Qué cree usted desde la mirada de FacuMás que en este proceso, el próximo martes, como proceso electoral tiene que ser distinto para no llegar a tanta tensión? Bien, con respecto a lo que debe cambiar, sí o sí es la mirada con la que se está observando estas elecciones. Es decir, tiene que primar una objetividad, pero no una objetividad como lo solicitaban los apoderados de la otra lista, sometida a lo que es la reglamentación y a lo que es la literalidad de la ley. Si no, se tiene que estar a lo que la voluntad real del elector viene emitiendo, se viene viendo en estas urnas. Obviamente, de cada una de las listas creo que hay que hacer una mea culpa y capacitar muchísimo más a nuestros fiscales para que estén capacitados dentro del cuarto oscuro de poder saber cuándo recurrir, cuándo es nulo, cómo representar y cuidar la voluntad del elector, pero sobre todo en el marco de las decisiones se toman siempre, cuando no hay un acuerdo entre apoderados, se toman siempre dentro de la junta electoral. Y dentro de la junta electoral no se debe estar a las interpretaciones restrictivas, se tiene que estar siempre a criterios que permitan identificar la voluntad real del elector. Por ejemplo, en este caso que hablábamos de la mesa 43, era evidente cuál es la voluntad del elector. Tenemos el antecedente de las elecciones pasadas en donde no se han hecho valer las categorías colegiadas del estamento diferente al cual se había votado, pero sí se respetaban las unipersonales porque era inequívoca cuál era la voluntad. Entonces tenemos antecedentes de años anteriores en donde se respetaba esta voluntad. Entonces, ¿por qué este año tiene que ser distinto y tiene que ser ajustado a una letra de la ley que no existe en realidad, que no lo prohíbe? Entonces, si no lo prohíbe, no podemos nosotros cercenar aquellos derechos. Debemos estar siempre al cuidado de la voluntad real del elector. ¿Y qué quiero decir con esto? Tenemos que estar siempre al cuidado de la democracia de la universidad. Debemos respetar los procesos eleccionarios democráticos y sobre todo la voluntad del elector se manifiesta. Y ante ello no podemos hacer nada. Entonces entiendo que debe primar la objetividad, la sensatez y siempre una mirada amplia hacia los derechos de un derecho humano como es el de poder elegir. Doctora Constanza Orquera Pizeta, muchas gracias por habernos atendido hoy en contacto estrecho. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Se ha pasado a nuestra mesa de diálogo la apoderada de Facu. Lo contábamos al principio, lo repito ahora para que quede claro. Hubo una invitación también para la apoderada de consenso un lar. Determinaron no estar presentes. La idea era dialogar un poco con las dos porque evidentemente en todo este tema hay como dos miradas muy encontradas. ¿Me acompaña el último bloque? Vamos con el último bloque. No se vaya a qué hora que ya me siento como distinto en este último bloque. Sí, está raro, ¿no? Sí, es extraño estar sin ella, pero bueno. Otra energía. Totalmente. Último bloque de contacto estrecho.